Que bonita las mujeres Más me gustan las calladas No como esas guacamayas Cuando se sueltan hablando Ni yo del cielo las calla Caray, caray, pero que caray Que vacilón con el corazón Pero si digo con satisfacción Canijas viejas Que buenas son Pobre de los que se casan No saben lo que se pierden Si quieren salir de casa En la puerta los detienen Yo por eso no me caso Pa' no molestar a nadie Yo por eso no me caso Pa' que nadie me regañe Caray, caray, pero que caray Que vacilón con el corazón Pero si digo con satisfacción Canijas viejas Que buenas son Y no son buenas Son buenísimas ¿Verdad, compras, Jaimón? ¡Aja! De mi casa a mi trabajo De mi trabajo al relajo Aunque yo me ande cayendo Yo nunca, nunca me rajo Ya con esta me despido Voy a echarle a la rocola Yo me sigo entre la bola Aunque amanezca en chinola Caray, caray, pero que caray Que vacilón con el corazón Pero si digo con satisfacción Canijas viejas Que buenas son No, 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 no Gracias por ver el video.